¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Daniela y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas doble chocolate tipo brownie no te puedes perder este video porque está súper súper delicioso y sobre todo muy fácil, así que continuemos por aquí tenemos los ingredientes, recuerda que en la cajita de la descripción te los dejo todos con sus cantidades exactas lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla con el chocolate y en un bol o en un recipiente vas a colocar todos los ingredientes secos, la cocoa, la harina, el azúcar y el polvo de hornear y con tu globo vas a mezclar puedes derretir el chocolate con la mantequilla a baño maría o en el microondas recuerda dejar enfriar un poco el chocolate con la mantequilla no debe de estar caliente y vamos a colocarlo todo en el bol con los ingredientes secos también vamos a añadir el huevo y lo siguiente es mezclar con la ayuda de un globo te va a quedar así una mezcla súper chocolatosa, deliciosa por acá tengo un poco de chispitas de chocolate, también le puedes añadir frutos secos si te gustan y lo que vamos a hacer es mezclar la verdad es que son súper fáciles de preparar y las puedes acompañar de un delicioso vaso de leche de la que más te guste, de coco, de almendra, de avena ahora sí tenemos nuestra masa súper lista para armar nuestras galletas por acá tengo una lata, le he puesto papel encerado, muy importante y con la ayuda de una cucharita vas a colocar una porción en la lata recuerda dejarle suficiente espacio para que no se te vayan a unir porque una vez que entren al horno se van a expandir y luego vamos a bajar el huevo así te deben de quedar yo por acá dejé unas chispitas le voy a colocar en la parte de arriba para que se vean más bonitas ahora sí, las tenemos listas las vamos a llevar al horno aproximadamente 7 minutos no te debes de pasar para que queden súper suaves mira, quedaron hermosas huele delicioso las vamos a dejar enfriar para sacarlas de aquí una súper recomendación que te quiero dar de estas deliciosas galletas es que las puedes colocar una vez que las saques del horno y haygan enfriado las puedes meter a la nevera 5 minutitos para que te queden así a melcochaditas deliciosas súper súper suavecitas mira, 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 mira espero que te haya gustado muchísimo este video está súper rico no olvides regalarme un like y por supuesto te puedes suscribir en la parte de abajo activando también la campanita para que YouTube te avise cuando suba los próximos videos te quiero mucho recuerda, come saludable haz ejercicio y sobre todo quiérete muchísimo nos vemos muy pronto chao 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 chao